La Maticán con la de Cancan Lo ven con el ojo del huracán Ustedes empezan y nosotros lo terminamos O sea, lo acabamos Tú sabes que le damos Déjate la silla y el cabello Ya me está molestando ¿Qué pasó? Me molestan al moreno Me concentran Me molestan al cabello Oye, oye Me vuelvo a una pantalla tarde Me piden por mi cabello de Ricky Martin Oye, a lomo que tú andas sueltas A lomo en esta vaina te llevo vuelta Te llevo vuelta Como soy rapero En esta vaina 100% los mineros Te voy a decir la verdad Siempre Y esto se parece en brillo de lo que tú prendes en diciembre Y yo le meto en 30 porque yo soy Los mayores son enanos Ve, yo te doy con el macano No tiro mucho porque mis rimas son caras Evergel tiene cabello Pero le falta la cara No me hable de eso No le tire a mi cabello Porque son malos Tato Pero yo soy bello Así que no me hable de eso Evita el suceso Tú improvisas peor que otro Tú vas a ir preso Yo soy bacano Y vaquea que no veo friso Vaquea como te hago un hechizo Ve, en esto fue Alfonso que lo hizo Mira la cabeza deformada Parece que tú ibas a ser mellizo ¡No! 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 Yo soy un mellizo Pero ya soy tuyo Un mellizo Pero que bueno que no soy mellizo tuyo Porque ya le he ido feo, feo con cojones Ya salieron y me habían gustado los maricones Igual que tú Suerte que no soy así Conmigo tú puedes competir Yo soy un mellizo Porque tú sabes que Ya Ya Oye Oye Implementando yo soy rabia Por eso que no le paro Con la cabeza de este Hay que abrir la puerta como que viene un carro Porque es grandísima Tú sabes que yo la vaina loquísima Esta vaina Yo soy durísima O sea, durísimo Porque soy varón Tú sabes le meto a lunita Y le meto al ron Que te loco ponte una blusa La nariz de te loco parece una montaña rusa Ven echa pa' acá Ven para y no te luzas Hace así lo que bota es como agua sucia Ven echa pa' acá compadre Que yo te amas Ya me moro Ya me voy a bacterial Bo ¡No puedearina! Ya, ya no voy a grabarlo Dale, para mí Ya paralo, para ah Eh ¿Qué pasó hoy? Ah hombre Eh, hey, hey Ven e ese viejo ahí Eh Mírame, muéveteme de ahí Por favor ¡Muévete de ahí, al favor! ¡Ey, ey! ¡Quítame ese viejo de ahí! ¡Claro que no, güey! ¡Claro que...! ¡Ey! ¡Pero quítateme de ahí! ¡Oh! ¡Es mami! ¡Ni me voy a bañaná! ¡Ese viejo concholo con una vaina ahí! ¡Heyo! ¡Erite músic! elejrë 1945 En República Dominicana casi atropellan a dos viejos que estuvieron hablando según de política. Veamos. No puede ganar. Este video ney no lo apoya. Danilo no va a ganar para ningún lado. Ay, espérame. Espérame, espérame. De qué? De nada no va para ningún lado, Miguel. Yo te he dicho sí. ¡La crepa! ¡Miguel! 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 ¿Cómo rapean en distintos acentos? Si calla, ¿verdad que está cabrón? Te choco con foco, cabrón. Tú te comes lo moco, mi flow y mi tío, lo papi, mi swagli y me izahoco. Para, para, flachero de basura. Tus letras son tan malas que no tenés ni cura. Así que boludo, conchudo y pelotudo. Que bajo en tu no me da, tiene pistola y escudo. ¿Qué onda, güey? Conmigo no, ok. Ninguno de ustedes está a mi nivel. ¿Qué le pasa, bro? Tú estás como cansado. En el rato eres un clon y yo pijé mamado. Hace de algo, dinero, 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 dinero. Oigan, Guaremate, lo entreno con este bate. Cabeza de agua, cate con la boca de elefante. Ninguno de ustedes tienen esa actitud en el género de rap. Soy más fuerte que tú. El qué, el qué, soy más fuerte que tú. El qué, el qué, soy más fuerte que tú. El qué, el qué, soy más fuerte que tú. Cuando yo le doy, ella grita como está alzao. Toma pa' que te compre un caballo. ¡Ahora sí me caí de verdad! ¡Me caí de verdad sin coro! ¡En la cabeza! ¡Ay! ¡Ay! Ese palo me hubiera caído en la cabeza. ¡Para que vean que lo que es! ¡Busca Alfonso el Príncipe para que te cure! Y eso lo grabé para el co... ¡Ahora sí me ha puesto! ¡Ay, el refresco! ¡Tengo que llegar a la casa! ¡Vamos a hacerlo rápido, vamos a hacerlo! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡No me metí a eso! ¡No me metí! ¡No me metí! ¡No me metí a eso! ¡No me metí a eso! ¡No! Yo no me voy bañando esa gota muy fría La ciudad de Saltadilla ¡Dios mío! ¿Pero qué bajo es que cargue esa muchacha? Así mismo es, se va la semana entera para la escuela con ese bajo ¡Ay! ¡Pero qué aquerosa! ¡Qué heavy! ¡Qué heavy! ¡No se va la semana que no se quiere bañar! ¡Está bien! ¡Cuchacha el DH! ¡¿Por qué?! ¡Ustedes son locos para estar desperdiciando esa agua ahí concha! ¡Y yo cogiendo lucha! No se apure que el DH le va a coger agua a usted de mañana María, 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 María El DH Bello, también te levaste los sobacos al favor Anda el DH, pero van a hacer un dembo ahora con la vainesa de los sobacos Porque ustedes mejor me dicen que me vaya de la casa Yo no entiendo Eso de seguro es la dos hermana mía y montando veneno Porque yo ni siquiera vuelo a grajo De seguro son ellas dos sagrajosas que nada más se vinieron a bañar ahora Y eso es porque van para la escuela Porque si no se van con ese mismo bajo a grajo Y vienen al otro día con el mismo bajo a grajo Porque ya no te dicen que tienen un novio ahí de la CNG de Guachupita Que le está quitando todos los cuartos de la escuela Eso si no lo dicen, ¿no? No, para eso que ellas sirven, nada más para estar hablando de uno Pero nada, está todo A mí si tú me hablas disparate A mí si tú me quieres estar discutiendo Digo, porque yo tengo un grajo Ellas tienen más grajo que yo Porque yo soy una mierda, ¿verdad? Yo soy una mierda y lo mío es público Yo soy una bendita loca, ¿verdad? Si no me van a aceptar con mis grajos Sáqueme de la casa, ¡sáqueme de la casa! Dita vaina del DH Como que yo quiero estar en casa de mierda esa Ojalá y se mueran todos esos grajosos Como que uno no sabe que nada más van a buscar el pan y la leche para la escuela Pero viste, buluja, lo que hizo Bellota anoche No te vayó con papi Ay, sí, si papi hubiera sabido eso anoche, mírame No da para que botemos el cuero Pero se atreve ella y ahí con ese mismo grajo para la escuela hoy Porque no se bañó Ay, por Dios, tú sabes cómo esa muchacha es asquerosa, ¿verdad? Bueno, cambiando de tema Yo creo que hoy van a dar la leche El pan y la leche, la leche, la leche, la leche ¡Oh, Dios! ¿Qué bajo es? ¡Oh, mi madre! ¡Pellota! Bueno, yo tengo para decirle que a todo el que molesta a mi grajo, que agarre y que arranque de aquí Bueno, vamos a arrancar todos porque ese bajo nos va a matar a todos ¡Por favor, huyen todos! ¡No, huyen todos! Esta historia continuará. Pues bien, mi gente, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Facebook e Instagram, arroba Alfonso el Príncipe. Bye.